Puedo oír tu voz, diciéndole adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás, de mi lugar, si hay alguien más, no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, nadie quiere hablar, casi lluvia no queda más Puedo recordar, en aquel lugar, cuando nos miramos se va a pasar Sin ti no hay más, solo es final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el ejemplo de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue nuestro amor Se fue nuestro amor Se fue nuestro amor Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el Señor de amarte Ya nada queda, nada queda, es tu amor Puedo sentirte, puedo soñarte, puedo soñarte Cuidado una vida, sé de ti En tus besos me abrazan, tus manos se van de mí En tus besos me abrazan, tus manos se van de mí Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.